El 30 de septiembre habrá elecciones en el gremio de los Canillitas, que conduce por ahora Omar Plaini, pero hablamos con su opositor, José Olivo, a ver qué decía. Nosotros formamos parte de la comisión directiva, de la actual comisión directiva del Sibendia. El distanciamiento de Omar Plaini, del gobierno nacional, hace que nosotros, como integrantes de esa comisión, entremos en discusión y tengamos una diferencia muy grande desde lo político, porque un gobierno que ha reconocido derechos, nos ha restituido normativamente la actividad y reconocidos dentro del Ministerio de Trabajo, como nos tutela como trabajadores, vemos que no tiene absolutamente nada que ver ese distanciamiento, que hay otras cuestiones detrás de ese distanciamiento que pasan por los personal, por sus cuestiones, que verdaderamente nos alejan del conjunto de la actividad, de la defensa de lo colectivo. Vemos que a él le interesa mucho sostener los privilegios que le indica mantenerse dentro de la Cámara de Diputados. Y se aleja totalmente de la actividad. Ustedes están viniendo acá a hacernos un reportaje y nos van a encontrar todos los días en nuestro puesto de trabajo, cuando la realidad indica que el actual Secretario General hace muchísimos años que dejó de ser vendedor de diario. Pero cuando digo muchísimos, lo último que le podemos conocer es haber hecho un reparto en la década del 90. La principal bandera que tenemos los vendedores de diarios que integramos esta lista es la recuperación del 40% como porcentaje histórico en Capital Federal. Hoy las grandes empresas hegemónicas de los medios nos están dando el 32% cuando ya hay diarios que nos están reconociendo el 40% como es, por ejemplo, Tiempo Argentino, Crónica, Gérald y BAE. Son cuatro diarios que lo pueden dar porque no lo pueden dar los grandes que realmente tienen unos ingresos astronómicos a partir de la publicidad que generan. El día 30 de septiembre hay que ir a votar. Acá la única forma que tenemos de terminar y con esta conducción y volver a creer porque nos tienen que creer a nosotros porque somos vendedores de diario y tenemos el día a día los problemas que tienen ellos.